¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Roberto Palazuelos, aquí desde la plataforma de Saga. En este momento, el día de hoy, vamos a hablar acerca de 5 puntos, 5 tips importantes para ser un buen emprendedor, un buen empresario. Punto número 1. Cree en tus sueños. No permitas que nadie te haga pensar que tú no puedes. Si tú crees, tú puedes. Es el número 1. Número 2. Sé puntual. Detrás de una persona impuntual hay muchísimos defectos. La puntualidad te va a hacer cerrar cualquier negocio y ir por encima de cualquier persona que no lo sea. Número 3. Sé disciplinado. Mantente. Aunque haya adversidad, mantente ahí, mantente ahí. Número 4. Rodeate siempre de gente talentosa. No dejes que tu ego te haga pensar que tú eres el único que tiene la idea. Rodeate de muchas mentes talentosas. Escucha a muchas gentes. Aprende a escuchar para que tengas la mejor, la mejor de las ideas y la puedas llevar a cabo. Y punto número 5. Cree en Dios. Porque Dios es el que trae la abundancia o se lleva la abundancia. Uso Instagram, que es robertopalazuelosjr. El jr es porque mi papá es Roberto también Palazuelos, entonces yo soy el jr. Y en Twitter tengo el Twitter de arroba diamond en inglés, negro, diamond negro en Twitter. ¿Ok? Por ahí nos vemos.